Hola, bienvenidos a Somos Más Expat, un podcast sobre cómo resignificar o reinventar el rol de acompañante al emigrar a un nuevo país. Yo soy Cami. Yo soy Guada. Vení que no estás sola, que podemos caminar juntas en este proceso de migración para pasar de acompañante a protagonista. Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Somos Más Expat. Mi Isa. Hola, Guadi, ¿cómo estás? Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Acá los saludo desde Filag, Austria. Y hoy, otra vez reunidas para construir este espacio de conversación, de escucha, de entendimiento. Así que estoy muy, muy, muy contenta. Yo también. Estoy súper feliz, la verdad, de compartir este espacio juntas, ayudando a otras acompañantes, a otras parejas que estén atravesando por situaciones muy similares a las nuestras. Y realmente, tanto Guada como yo, les queremos agradecer por su lindo feedback y todos los mensajes tan hermosos que nos están llegando de distintas partes del mundo. La verdad que son como, como yo digo, una gasolina para seguir con este programa y seguir ayudándolos con las distintas temáticas que vamos tratando. Sí, todo eso. Y bueno, y hoy, Cami, hoy tenemos un tema... ¿Qué temón traemos? Un temón que nos vienen pidiéndose un montón, ¿no es cierto? Tema muy interesante. Y es el tema del dinero. El dinero en la pareja, la acompañante y el dinero. O sea, tenemos distintas maneras de titular al tema. Pero como decía, es un tema que nos vienen pidiendo y la verdad que es súper interesante traerlo a la mesa. Un tema muy tabú, que la verdad a la gente le cuesta muchísimo hablar. Y es un tema difícil. Difícil porque ya desde el vamos hay algo, ¿no? Esto de la mujer y el dinero. Ya por eso es un tema complejo que hay que desenredar. Y también es complejo porque muchas de nosotras cambiamos nuestro vínculo con el dinero cuando decidimos emigrar. Entonces es como que tan difícil, Cami, que además de charlarlo nosotras, decidimos consultar y conversar con una profesional que es un encanto. Estamos más que agradecidas. Hoy contamos con la participación de Elena Estrada. Elena Estrada es abogada, hizo un máster en finanzas y ha escrito mucho. En particular un libro que les recontra recomiendo, que en mi caso me ayudó muchísimo a atravesar y a amigarme con este tema, que se llama Dueña de tu dinero, Dueña de tu vida. Qué nombre, ¿no? Para un libro. Mucho, mucho poder, mucho peso tiene ese título. Mucho peso. Sí, porque, bueno, nos ayuda a desenredar, a entender y a cómo abordar esta temática. Elena también tiene un libro que se llama Saltar por nosotras, que también lo recontra recomiendo. Y tiene un podcast que se llama Nada Más y Nada Menos que Mujeres Poder, que el mismo nombre lo tiene en su canal de YouTube, que también lo recomendamos muchísimo porque, bueno, es una invitación a tener un rol mucho más protagonista como mujer y, en particular, yo lo relaciono mucho con nuestra experiencia de migración. No, la verdad, a lo argentino es una grosa. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y un honor tener la participación de Elena en este programa particularmente. Y, bueno, Cami, vamos a empezar un poco. ¿Cómo arrancamos con este tema? Tanto que hablar. Tenemos mucho que hablar. Yo, algo que quería mencionar antes de comenzar, que quizás es un tema que interpela a toda mujer. O sea, no solamente quizás a la que acompaña al momento de emigrar, pero creo que es un tema que va a tocar a muchas mujeres, que muchas veces pasa, por ejemplo, a las madres que dejan su trabajo por la maternidad. Esto es por dar un ejemplo. Y que ya no aportan un salario a la familia, por ejemplo. Entonces yo creo que es un tema que interpela a un montón de mujeres, no solamente a la acompañante. Sí, sí, sí. Ay, todo eso. Bueno, primer punto yo creo que es nuestro, más allá de que nos toca a todas, como vos decís, este vínculo con el dinero, ¿no? Como que pareciera que hablar sobre eso tiene una connotación negativa. Chicas, abordemos la temática, amiguémosnos con eso y veamos cómo lo podemos develar, charlar y construir un diálogo a partir del dinero. En mi caso, ¿qué me pasó a mí, no? Yo era una mujer que en Argentina trabajaba, trabajaba mucho, tenía mi salario respetado y era, a su vez, y eso sí, lo soy, una embanderada de la mujer independiente, ¿no? La que tiene su independencia, su autonomía. No me parecía que pagarle una niñera era... Que estaba mal visto, digamos, claro. Como cambiar plata. Bueno, para mí no era cambiar plata porque me parecía que era importante tener mi aporte, digamos, mi espacio de desarrollo personal. Bueno, nada, en mi caso, esto de tener un rol activo, de administrar un presupuesto, además, nada, estudié Administración de Empresas, como que el conocimiento de finanzas más o menos lo tenía. Tal cual, eso no es menor, totalmente. Tenés como un bagaje educativo de la temática y eso ayuda un montón también a nivel familiar, todo lo que es la economía familiar. Exacto, pero aún así, Cami, cuando vine acá, me costó muchísimo. Me costó muchísimo porque sentí que retrocedí muchos casilleros en esa lucha que yo venía haciendo durante mucho tiempo para tener mi espacio y me veía como que no era consecuente. ¿Por qué? Porque hoy ya no estaba generando un ingreso económico y yo sentía en mi interior, más allá de que en la realidad no era así, pero que ya estaba dependiendo de mi marido y que ya era, no te digo una mantenida, pero bueno, hay como una connotación negativa respecto a eso. ¿Qué decís? Hay mucho, yo creo que también hay mucho, no quiero quizás decir esta palabra, pero algo de resentimiento en ese concepto. Me pasó muchas veces, muchas conversaciones, a veces amigas, medio en chiste, no hacia mí, pero mismo amigas que quizás han emigrado que hacen medio el chiste, jajá, bueno, es que ahora soy una mantenida, jajá. ¿Y qué connotación negativa hay detrás de eso? Cuando en realidad, lejos de ser así. Es lejos de ser así y tiene que ver con un acuerdo privado, un acuerdo de que vos tenés con tu pareja íntimo que te une más allá de lo que el resto pueda llegar a decir. Y en ese, en este... Claro, es un acuerdo implícito, exacto, con tu pareja. Es un acuerdo implícito que me parece que vamos a escucharla, a Elena Estrada, qué nos dice respecto a esto. ¿Qué te parece? Dale, por favor, vamos a escucharla, Elena. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto que me parece lindísimo. Primero un tema que seguramente ya habrán hablado mucho, que es si este proyecto de vivir en otro país es un proyecto individual o es un proyecto de pareja o de familia, ¿no? Y acá hay un concepto que creo que puede sumar a esa conversación, que es lo que en derecho se llama la affectio societatis, que es esa voluntad de ser socios, como lo son ustedes, que va más allá de los papeles. Y así es como lo nombraron los romanos, ¿no? Esta frase del affectio societatis es lo que nos une más allá de los papeles, más allá de lo que acordamos, más allá del amor que nos tenemos, es esta voluntad de permanecer juntos en una sociedad, en un proyecto, en una meta común. Entonces me parece que es un concepto rico para analizar y para tener presente cuán fuerte o cuán débil está esa affectio societatis con la pareja con las que asumieron este proyecto y en qué situación está en este momento, porque quizás al principio había una predisposición determinada que luego fue cambiando, ¿no? De uno o de otro. Es tal cual lo que acaba de decir Elena, me siento súper, súper reflejada en su anterior testimonio y algo guay que me quedó en la cabeza cuando te escuchaba contar un poco tu caso, que ahora yo voy a contar el mío, es esto que decías de retrocedí tres casilleros o cinco casilleros, no me acuerdo cuántos habías dicho. Y es tal cual, porque la realidad es que la mujer avanzó tanto, tanto estos años, el rol de la mujer a nivel laboral y todo, que un poco pasara este rol más pasivo, a no llevar un salario a la casa. A mí me pasó lo mismo. Yo siento que estoy de vuelta en el siglo XVIII y cuesta un montón salirse un poco de este rol. Cuesta y bueno, uno tiene esa carga emocional y está pensando todo el tiempo cómo puede solucionar eso o qué rol activo puede tener. Sí, totalmente. Y en mi caso, me sentía incómoda, empecé a bucear qué otras cosas podía hacer al respecto, cómo me podía organizar, cómo podía administrar un dinero que físicamente yo veía que no entraba hacia mi cuenta, entraba a esa famosa cuenta familiar. Y lo que me llevó es primero a tener una conversación con Santi de, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Porque si bien en Argentina yo sentía que tenía ese tema resuelto, porque teníamos una dinámica, que los dos teníamos ingresos, que tal se hacía responsable de una cosa y tal otra, al llegar acá fue borrón y cuenta nueva, tanto para mí, que no tenía un trabajo formal que generaba ingresos, como para él, que no estaba acostumbrado a tener una mujer que no trabajara. Sí, totalmente. Entonces, para los dos fue conversar y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos? Mirá, de hecho yo le decía, hay veces que me da culpa, ¿cómo lo podemos resolver? Ay, sí, estás tocando un tema re importante, esto de la culpa del acompañante y tanto incomoda. Yo sé de gente que tiene que pedir permiso para realizar ciertos gastos y es muy fuerte. Re fuerte. Es como, no sé, como cuando eras chica que le pedías permiso a tu papá o a tu mamá para, ay, papá, por favor, me das plata, no es mi caso y creo que el tuyo tampoco, pero muchas mujeres están en ese rol de pedir permiso y a mí no deja de hacerme ruido. No, es que es algo que incomoda, que incomoda muchísimo. Sí. Y bueno, a mí me pasaba también que tenemos los dos un vínculo diferente con el dinero y tenemos también una forma del manejo del dinero totalmente diferente. En Argentina no pasaba, entre comillas, nada, porque bueno, al tener cada uno un presupuesto y cada uno lo administraba, era como, la relación se daba más natural, por así decirlo. En cambio acá, yo sentía que teníamos que consensuar más o nos seguíamos el ritmo de él o seguíamos mi ritmo. ¿Cómo resolvíamos la cuestión? Claro. Bueno, pero ves, eso está bueno lo que estás contando, porque justamente es lo que hay que hacer, chicos. Hay que sentarse, aunque incómoda y sea una charla incómoda, valga la redundancia, hay que tener esa conversación con tu pareja. Hay que sentarse y hablar de finanzas. Es la realidad. Sí, y ver qué pasa, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y bueno, yo en esa búsqueda, en esa búsqueda inquieta que tengo, y entonces era como que decía, bueno, necesito tener una cuenta mía. Pero para tener esa cuenta, era, estaba muy asociada con el trabajo y yo me frustraba porque ese trabajo no venía. O sea, otro episodio, si querés, vamos a hablar del acompañante y la búsqueda de trabajo. Esa es otra historia, pero tampoco... Totalmente, ¿no? Vamos a hacer un episodio al respecto, súper interesante. Sí, sí, sí. Y no quería, ¿no?, que el cumplimiento de mi objetivo dependiera de eso. Entonces empecé a buscar opciones y me encontré algo muy interesante que yo desconocía. Quizás vos que nos estás escuchando tampoco, que existen bancos virtuales donde no tienen cero costo de mantenimiento y son súper interesantes porque vos, todo es a través del celular. Entonces vos podés ver qué gastás o qué no gastás en función de ese presupuesto. Entonces yo lo hablé con Santi. Está buenísimo el tip que estás dando. Sí, sí, sí. Sí, y le dije, mira, yo necesito una cuenta. ¿Sí es lo mismo? Bueno, quizás para vos es lo mismo, pero para mí, sinceramente, no es igual. Yo quiero tener como esa independencia y autonomía económica que yo sentía que no tenía. Entonces me abrí una cuenta en un banco virtual y a partir de ahí yo empecé a sentir que administraba un presupuesto de acuerdo a mis prioridades y teniendo objetivos. Porque, por ejemplo, mi objetivo era quizás cambiar una lámpara, pero en la cuenta familiar yo no podía ver, no sentía que administraba el dinero en ese aspecto porque había una bolsa. En cambio acá yo tengo mi cuenta, me fijo qué gasto, en qué puedo reducir, en qué quiero invertir. Y a su vez siento que tengo una participación más activa. Está buenísimo, la verdad que me encanta. De hecho, estoy tomando nota para mí misma también, Guada, por el tip que estás dando. Aprovecho para mencionar esos tipos de bancos virtuales por si tienen curiosidad y quieren fijarse y también están interesadas o interesados en abrir esta cuenta virtual. Tenemos, por ejemplo, el N26 y Revolut, que son bancos virtuales. Desconozco honestamente si están en Estados Unidos, pero sé que en toda Europa están. Tengo amigas en distintos países de Europa y los han podido abrir sin ningún problema. Así que está genial lo que nos estás contando, Guadí. Como para que investiguen ventajas y desventajas de cada uno y a cada uno encontrará una solución que le cuadre. Yo comparto la solución que encontré para esa sensación que tenía de independencia y de autonomía económica. Y retomo estos dos conceptos que yo ahora los hablo muy livianamente, pero que sinceramente desconocía su diferencia y que a mí me abrió un panorama y me permitió entender esa sensación que yo tenía. Digamos, una cosa es la independencia, es tener el dinero, y otra cosa es la autonomía. Pero la que mejor nos lo explica es Elena Estrada, ¿no, Cami? ¿La escuchamos? Sí, vamos a escucharla porque la verdad que lo explica espectacular y para que tengan un poco de idea de qué va este tema. Otro concepto importante me parece que es dividir lo que es la autonomía económica de la independencia económica. La independencia económica es tener propios ingresos que puedan cubrir las necesidades individuales de cada persona. Y otra cosa es la autonomía, que es el poder de decisión sobre nuestra vida financiera, si se quiere. Posiblemente, muchas de ustedes, quizás antes de trasladarse, tenían algún grado de ingresos o de independencia económica que quizás en un nuevo país, por temas de asentarse hasta legales o de visa o de, bueno, tener que estar de apoyo para el otro que sí está teniendo ingresos mayores y desde ese punto de vista está convenido entre ustedes que va a ser quien tenga los ingresos económicos. Bueno, cómo nos paramos frente a esa nueva situación, ¿no? Y tendemos a pensar que el que hace un trabajo es el dueño, entre comillas, de sus frutos. Y para romper un poco esta idea dentro de lo que es un proyecto en conjunto, me gustaría poner el acento o el paralelismo en lo que es el cuidado de los chicos, que nosotras como mamás nos ocupemos del 90%, digamos, de la actividad de los chicos, sus responsabilidades, su escolaridad, llevarlos y traerlos, estar pendientes de su evolución emocional, de sus amistades, etc. No nos convierten más papás de lo que los papás son padres. No nos hacen más mamás. Seguimos siendo 50 y 50. Y esto lo tenemos como súper claro todos, ¿no? Nadie discute que haya mayor vínculo materno que paterno por esta situación. Lo mismo ocurre respecto al dinero que puede estar ingresando, que a veces puede ser de uno y a veces en un matrimonio o en una relación larga puede ser de otro, a veces los dos y a veces ninguno también. Eso se puede dar. Entonces, desligarnos un poco de como él es el que gana, entre comillas, la plata, entonces es de él. Y yo le tengo que pedir permiso y yo tengo que tener su autorización para. Porque acá nos ponemos en un lugar donde podemos elegir estar y si es lo que elegimos a plena conciencia y en libertad, bueno, que así sea. Pero quizás también estamos en esa situación o tenemos ese punto de vista un poco por culpa, un poco por complejo, un poco porque vemos al otro como que está a larguísimas horas en las oficinas y tendemos a valorar más ese trabajo que el trabajo de cuidado que no es pago económicamente. Entonces, lo podemos vivir como una injusticia si lo tomo como mío, ¿no? Y acá creo que hay un tema para revisar. Que esto también quizás sea un desafío pensar, bueno, en qué posición estoy, sobre todo en qué posición me pongo, ¿no? ¿Soy acompañante o soy protagonista? Y ser protagonista es una decisión que nadie puede tomar por nosotras. Esto creo que tiene lo bueno y lo malo. Nadie nos puede dar el premio o la etiqueta de sos protagonista. Si nosotras no lo asumimos, no lo vamos a hacer. Esto es así de simple. Hombres son mujeres, ¿no? Pero tiende a ser una problemática más femenina. Porque sí estamos muchas veces educadas a ser compañera de, ¿no? Atrás de un gran hombre y una gran mujer. Ser el apoyo. Todos estos tipos de frases e imágenes históricas y culturales que tenemos, bueno, pone más naturalmente naturalmente a la mujer como en un lugar de asistencia más que de protagonista. Y creo que mientras una misma no tenga la decisión de ser protagonista en el rol que le toque o de su propia vida, es muy difícil tratar de imponerlo a otros, ¿no? O de, digamos, de llevar ese título pero que esté vacío. O de conversarlo o negociarlo o conversarlo con otra persona. Primero tenemos que tener esa convicción y actuarla. Y, bueno, en política hay una frase que se usa mucho que es el poder no se pide, se ejerce o se toma. Más allá del sesgo bélico que puede tener, ¿no? Como de te lo quito. Sí hay algo que solo nosotras podemos ejercer el protagonismo que querramos tener. Ay, qué interesante, Cami. Yo estoy como súper movilizada con todo lo que dice. Sí, lo que estoy aprendiendo de los testimonios de Elena no tiene nombre y cada vez que la escucho y cómo transmite tanto conocimiento y tanta información de valor. O sea, quiero salir corriendo a leer su libro. Así que creo que es lo que voy a hacer ni bien terminemos este episodio. Qué reflejadas nos sentimos en todo lo que va contando. Sí, sí, todo eso. Y vos, Cami, contanos, compartinos tu experiencia, ¿no? Con el dinero. Dale. Uf, qué tema, ¿no? Mirá, yo en la realidad trabajé toda mi vida. Guada, desde que tengo uso de razón desde los 18 años siempre fui haciendo changas de todo. Mientras estudié, siempre trabajé. Y cuando, bueno, conocí a Mariano, mi marido, y nosotros obviamente antes de casarnos estuvimos de novios, conviviendo y todo. Yo trabajé, como te decía, toda la vida y siempre tuve un sueldo. Pero, bueno, la realidad es que yo siempre gané mucho menos que él. Él ganaba, no sé, de dos a tres veces mucho más que yo. Entonces, nuestro acuerdo era yo pagarme mis gastos. Por ejemplo, yo en ese momento seguía estudiando, iba a una universidad privada, a la UADE. Entonces, yo, por ejemplo, me pagaba mi facultad, mis gastos, etcétera, y colaboraba con la casa, con el supermercado, con expensas, pero obviamente no, por razones obvias, esto del salario no tenía para mantener toda la casa, así que la mayoría de los gastos de la casa se hacía cargo él. Bueno, pero todo eso en la vida antes de emigrar, que era como, bien contabas al principio, es como otra etapa, éramos otras personas. Claro, llegamos, en mi caso, yo pisé Estados Unidos y luego acá en Suiza ha aparecido también. Decís, claro, ¿y ahora qué? O sea, ahora dependo 100% de su dinero. ¿Qué hago? Nos da calor, ¿viste? Es como que, ay, ¿y ahora qué hago? Y es tan como frustrante a la vez, porque si una, por ejemplo, tiene el objetivo de buscar trabajo y ese trabajo no llega, no, es como muy limitado el tema del dinero y salir a pedir permiso, es todo un tema. Pero bueno, yo siempre, como te decía, yo me considero una persona muy busca y siempre tuve mis changuitas, vos también, ahora nos vas a contar tus changuitas. En Estados Unidos, yo por ejemplo, trabajé mucho de niñera, muchísimas horas de babysitter y se daba clases de español. Entonces, bueno, de a poquito tenía algo de ingreso, obviamente no podía colaborar con la casa, con un salario, pero bueno, por lo menos para mis gastos, si por lo menos quería comprarme un café, ir a comer afuera con amigas, me podía dar ese lujo, porque me daba culpa, de nuevo este tema que traemos, ¿no? ¿Cuánta culpa sentimos las acompañantes con el dinero? Es algo que no lo superamos, vamos a decir la verdad, es algo que lo seguimos viviendo a diario. Sí, pero está bueno que a su vez cada una con su pareja lo converse, me pasa esto, está bien, está mal, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque quizás, yo me doy cuenta que la percepción a veces del hombre respecto a este tema es otra. Es otra cabeza, totalmente. Tener a una mujer que está dependiendo o una familia que a veces depende del ingreso de uno es fuerte. exacto, está bueno también ponerse en el zapato un poco del hombre, en nuestro caso, mujer, pareja, lo que sea, pero es totalmente. Así que, ¿qué te parece si escuchamos el siguiente testimonio de Elena que menciona un poco esto, ¿no? De cómo plantear este tema con la pareja, cómo hablarlo. Sí, si escuchémosla que me parece que vos que estás ahí, que nos estás escuchando, seguramente estás inquieta, se te despertó un bichito de decir, bueno, sí, tengo que hablar, el dinero es mi tema también, pero, ¿cómo lo hago? Y Elena, acá nos resume excelentes tips de cómo abordar este tema. Así que, dale Cami, vayamos a escucharla. Sobre cómo hablar con nuestra pareja en esta circunstancia en la que están sobre el dinero y de vuelta, hay muchos varones y no es peyorativo, sino por forma de ser criado, cultura, etcétera, que consideran que parte de su masculinidad, una parte muy importante, es la de ser proveedor y protector. Entonces, cuando vamos con cuestiones y preguntas sobre la economía familiar o patrimonial, enseguida se ponen a la defensiva y se sienten quizás cuestionados en un rol que está muy unido a su masculinidad. Entonces, es como que tocamos un punto muy sensible y aparecen respuestas típicas y voy a decir algunas y posibles respuestas que tengamos para esto, que es no te preocupes, está todo ok. Y entonces, una respuesta posible al no te preocupes es no, no me preocupo, me ocupo. Porque como adultas mayores somos responsables de nuestro bienestar económico y financiero, tanto como ellos cuando estamos juntos con esta afecto societatis. Entonces, es nuestra responsabilidad indelegable, hay algo que es en conjunto y algo que es individual y que no es delegable en otros, que es nuestra responsabilidad respecto a nuestra salud económica y por eso es que debemos hacernos cargo de esa responsabilidad como adultas por nosotras mismas y por ellos, por nuestros hijos y los que nos rodean y por eso no es un tema de preocupación sino de ocupación. Otra respuesta típica en el furgor de la conversación puede ser ¿qué te está faltando? ¿qué te falta si ya tenés todo? Y la respuesta puede ser asumir mi responsabilidad a veces lo que nos falta no es otro bien material no es ser socia de tal club no es tener más vida social sino asumir mi responsabilidad como adulta que incluye este aspecto de la vida que hasta ahora o lo he desatendido o me he apartado a partir de un cierto momento y quiero retomar y quiero volver a ocupar esa responsabilidad otro argumento que muchas veces sale es el confía en mí y este es también tricky en inglés ¿no? tiene sus trampitas porque si voy contra eso es que entonces no confío en vos y una posible respuesta es claro que confío confío en que me consideres tu socia confío en que me consideres tu par como yo te considero a vos y así como como yo confío en vos y en esa confianza que nos une como socios como pares como aliados en esta familia en este vínculo en esta relación te hago yo la pregunta a vos si vos confías en mí porque yo no tendría problema en abrirte y abrir todo lo que vos requerís sobre mis ocupaciones respecto a lo nuestro bueno lo mismo te pido yo a vos ¿no? y de esa manera abrir estas conversaciones que son delicadas recomiendo muchísimo hacerlo en el momento adecuado quizás no es adentro de casa el lugar como para que no lo contamine entre comillas si están los chicos cerca menos porque a veces se puede poner sensible y podemos entrar en discusiones y estar dispuestas a atravesar las discusiones ¿no? muchas veces también las mujeres subimos a esas conversaciones complejas estamos acostumbradas a agradar a negociar a acordar y quizás esto no nos lleve a ese espacio prima facie ¿no? al principio si después posiblemente no sea solo una conversación sino muchas conversaciones y también mi punto de vista es que sea amoroso y con empatía como dije antes para los varones este es un tema como especialmente sensible ¿no? es como si nos cuestionaran a nosotras como somos como mamás ¿no? que para las que lo somos ese es un tema como hipersensible que me estás diciendo que no soy buena mamá es como terrible que nos digan bueno para los varones este tema de lo económico y su rol como proveedor y protector también hace mucho a su identidad y su masculinidad con lo cual también pasa que muchas veces nosotras como que desarrollamos esta temática dentro nuestro mucho más que ellos y cuando vamos a la conversación bueno nosotros ya hicimos un recorrido y para ellos es el punto de comienzo y como no es fácil tener vínculos amorosos que duren en el tiempo y mantenerlos y que sean que favorezcan a los dos y crecer juntos yo creo que vale la pena quizás ir más lento estar dispuesta a tener ya les digo muchas conversaciones no es una donde se repacta todo de vuelta y ya está sino tenerlo presente al tema no perder la amorosidad no entender el otro donde está parado respecto a esto ir quizás de vuelta un poco más lento pero para llegar más lejos y sobre todo juntos y para cerrar vuelvo a este concepto del afectio societatis que puede parecer frío pero el tipo de vínculo de una sociedad es muy íntimo para aquellas que hayan tenido una sociedad la relación con los socios tiene mucho de respeto tiene mucho de cuidado tiene mucho de transparencia y creo que para esta temática en la situación en la que ustedes están hoy puede llegar a servirles así que bueno les mando un abrazo enorme y ojalá que estas palabras las acompañen no, no estoy no dejo de sorprenderme me encantan estos tips esta manera de abordar la temática los temas porque además surgen otros temas que quizás antes cuando uno vivía en su país no los tenía que en mi caso fue por ejemplo a ver San si te pasa o me pasa algo ¿cómo estamos planificando un fondo de reserva? qué interesante sí viste como que hay discusiones que aparecen que antes a nosotros al menos no lo teníamos tan presente qué sé yo en Argentina se te rompió el auto y tenés que hacer un gasto extra y nada no lo tenías calculado te llamás el teléfono y decís che mami tirame ayúdame bancame este mes yo el mes que viene te devuelvo pero acá no tenés a nadie entonces te aparece como otros otras reservas que tenés que tener que me parece que bueno que se plantean en esta situación nueva y otra cosa que yo también tengo en mente que lo conversamos y lo invito a otras a conversarlo es que pasa en el futuro o sea nuestra jubilación qué pensamos hacer en ese futuro cuando es algo que a mí me inquieta muchísimo no sé si vos te pusiste a pensar en eso mira no tanto pero la verdad que me dejas súper reflexionando porque totalmente son temas que hay que tener presentes lo que sí hacemos tenemos una charla te diría semestral quizás habría que tenerla más seguido pero más o menos te diría ese promedio que nos sentamos con mi marido y de nuevo bueno entonces ¿cuánto tenemos en tal cuenta? ¿cuánto tenemos ahorrado? ¿repasamos las las claves? Guada ¿cuántas mujeres cuántas parejas hay que no saben las claves de las cuentas bancarias o dónde está invertido el dinero? Chicas chicos hay que involucrarse en las finanzas de vuelta sabemos que es un tema que incomoda pero hay que sentarse a tener esta conversación y tomar nota de las contraseñas de los bancos de las inversiones porque como decía Guada un día no quiero quedar no quiero sonar como extremista pero un día llega a pasar algo y ¿dónde podés saber dónde estaba todo ese dinero o los ahorros? Si querés cuento una cuestión familiar que a nosotros nos pasó o sea te puede pasar que cuando vivíamos en Argentina de repente mi papá fallece de un infarto de un día para otro más allá de lo de la trágica de la situación que no viene al caso el punto fue de que quisimos nada sacar el dinero que quedaba en el banco que era de mi papá no teníamos ninguna clave que a mí o sea mis viejos tenían tanta independencia económica que esa información no se conversaba en mi casa tuvimos que esperar claro porque me habías contado fuera del aire que tu mamá trabajaba tu papá trabajaba cada uno manejaba como su dinero por un lado decís super bien esa independencia pero un tema super importante no se había conversado y yo después me quedé con eso que tuvimos que esperar como dos años no te miento con la inflación que hay en Argentina dos años para poder hacernos de ese dinero claro con el dinero parado y sin tener acceso a las cuentas ¿por qué? porque tu mamá no había pobre igual no queremos es simplemente un ejemplo pero claro que no había notado las claves o sea el acceso a las cuentas a los ahorros no había esa conversación no había estado entonces yo vine con esa inquietud le digo San acá nos merecemos esta conversación porque si a vos te pasa algo y a mí me pasa algo tenemos que tenemos que saber el uno con el otro esa información porque acá como decía Elena totalmente generamos una sociedad y estamos juntos en esto exacto totalmente y la realidad es que también si bien hay muchas familias que dividen el dinero por lo menos yo tengo este concepto que el dinero es de la familia es de todos es un trabajo como en conjunto como siempre decimos Wada un trabajo en equipo como para ir cerrando este episodio que da en realidad da mucho mucho para muchos episodios más pero bueno queremos como traerles un poco los temas más comunes y que compartimos quizás las mismas emociones muchos ¿cómo hacer si bien no tenés la posibilidad ya sea por visa ya sea porque no tenés tiempo querés dedicarte a la familia o porque muchas veces pasa también que no podés ejercer tu profesión por ejemplo abogados o médicos que no pueden ejercer en un nuevo país porque tienen que hacer los exámenes equivalentes y demás ¿cómo haríamos Wada? ¿qué podemos como darles consejos a todos los que nos están escuchando como para sentirnos un poco mejor financieramente y no sentir este peso de que justamente es solamente la pareja quien está aportando el dinero a la familia ¿cómo podemos hacer? y si vos me decís a mí la primera palabra que me sale es involucrarte a decir yo sí voy a saber de números y si no sabés capacitarte tomar cursos no sé vos Cami que sos tan curiosa ¿qué cuentas nos recomendás? dale les quiero recomendar muchos lo deben conocer la cuenta de Sabrina Castelli que es la fundadora de Mujer Financiera que tiene una cuenta de Instagram una página web y una app donde la app está buenísima porque podés ir cargando los distintos gastos dentro de la app la cantidad de información de valor que tiene la cuenta Mujer Financiera es espectacular yo las empecé a seguir hace un tiempo y la verdad que estoy aprendiendo muchísimo sobre todo que vengo del rubro de la comunicación y el periodismo entonces realmente estoy aprendiendo cosas desde cero tienen talleres de todo pero sobre todo lo que es finanzas personales que está buenísimo así que invito a todos a capacitarse con la app y la web de Mujer Financiera y algo que quiero mencionar también que aunque sea una changuita aunque sean pocas horas está bueno a mí me deja muy tranquila yo por ejemplo trabajo freelance acá en Suiza no pude lamentablemente que creo que lo conté en episodios anteriores por un tema de idioma la realidad es que se me complicó mucho la búsqueda laboral yo la realidad es que estoy haciendo cosas freelance de marketing digital armado de newsletters redes sociales etcétera de todo lo que es la comunicación digital que si bien obviamente son pocas horas a la semana y no es totalmente simbólico por así decirlo el aporte que traigo a la familia algo me deja tranquila que por lo menos estoy haciendo algo para mí algo de mi profesión y algo puedo aportar te entiendo te entiendo muchísimo me parece súper interesante y además todo esto creo que tiene un concepto que discutíamos antes de grabar que tiene que ver con el salario emocional o sea vos estás aportando un salario emocional ¿qué es eso Cami? súper interesante el concepto que estás trayendo a la mesa porque sabes que lo descubrí hace poco también escuchando no me acuerdo qué episodio un podcast que lo mencionaron entonces ahí me puse a investigar más me encantó esto de salario emocional que el salario emocional son todas esas retribuciones no económicas que uno obtiene por realizar alguna actividad por ejemplo en mi caso de Travel Voice el blog si bien tengo algunas que otras unos pequeños ingresos a través de afiliaciones y demás obviamente es totalmente simbólico o sea no puedo vivir del blog pero a mí el blog particularmente lo considero como un salario emocional todo lo yo lo considero un trabajo me lo tomo de esa manera con la seriedad que conlleva y es justamente eso el blog es mi trabajo que me trae un salario emocional que me hace sentir bien que como siempre digo es mi cable a tierra y en el caso tuyo Wadi vos tenés también un salario emocional yo sí yo tengo muchos proyectos personales y eso que me siento que me hacen me aportan a mi desarrollo individual a mi espacio individual y también bueno tengo así mis clases de español que me permiten tener un pequeño ingreso está buenísimo está buenísimo está buenísimo así que por eso un poco nuestro consejo para ir cerrando el episodio es ese si estás en el proceso de buscar trabajo o si no aunque sean cositas chiquitas que te hagan sentir bien aunque sea mínimo está buenísimo y si no y si decidiste estar en casa decidiste invertir en cuestiones que te hacen bien a vos sabes que también tenés un salario y que es emocional y que estás aportando con eso exactamente Wadi me encantó como lo explicaste y por favor cuéntenos sus comentarios queremos saber qué les pareció este episodio particularmente cuéntenos sus historias nos pueden escribir al mail que tenemos del programa que somos más expat arroba gmail punto com los invitamos a todos a formar parte porque queremos aprender queremos saber más de sus historias así que Wadi fue un placer la verdad me encantó charlar con vos y de este tema particular que de nuevo nos venían pidiendo hace un montón y qué honor haber tenido la palabra de Elena Estrada o sea la verdad que no puedo estar más agradecida y feliz de su participación y de sus aportes tan espectaculares que hizo sí yo también muy agradecida muy agradecida con vos Cami me encantó esto de poder hablar a corazón abierto qué nos pasa porque así sanamos así resolvemos cuestiones que tenemos ahí con dudas así que bueno nos despedimos hoy movilizadas pero contentas de que tenemos herramientas para tomar un rol mucho más activo en esta historia totalmente ya sea en nuestro caso que somos acompañantes en el momento de emigrar pero también si vos nos estás escuchando y no emigraste y vivís en tu país o en tu ciudad también invitamos un poco ese es nuestro mensaje de hoy involucrarte y tomar un rol más activo exacto bueno esto ha sido todo por hoy un placer Wadi nos escuchamos la próxima esto fue Somos Más Expat y acompañante a protagonista un saludo y Gracias por ver el video.